Ahora sí, vamos a... ¡Ey, Tony! Por acá. Oigan, espérense. ¿Hasta disparan hasta arriba? ¡No manches! ¿Qué les vale que eso? ¡Ay, Dios! Lo que hice fue una locura. Pero bueno. ¿Hay una escotilla en el techo? ¿Crees que podemos destruirla? Muy bien. Una escotilla en el techo. A ver. ¡Ay, de veras! Espérenme, chicos. Esto no... Espírenlo, chicos. Olviden lo que pasó, ¿vale? Las granadas pueden destruir objetos plateados. Mantén. Por si se lo va aquí. Vale. Vale, vale, vale. Ahí. No, aquí no es. Yo digo que es acá. Ándale. Bien. Muy bien. De hecho. No está aquí. Me están disparando. Me quedé tres veces acá. No veo nada. No veo nada. No veo nada. Vale. No, esto no es cita. Otra, Ángel. Sí, posada alineando en esta clase de cosas. A ver... Vale. Ahora algo acá. Supongo. Vale. ¿Por qué lo hice bien? Sí, lo hice bien. Perfecto. Vale. Nos quedan dos de esos. Son tres. Faltan dos. ¿Qué están haciendo? Fuera de aquí, gusanos insignificantes. Uy, ¿de dónde salió eso? Tuma. Ey, ey, ey. ¿Qué tienen, Iron Man? Ey, ey. ¿Qué tienen a Marvel? ¿Qué necesito? Quítate de aquí. Quítate. Vete. No te aguantas, baby. Cállate el... Pico. Vale. Ah, vale. Tengo que hacer lo mismo que hice para acá. Ay, de verdad. Siempre se me olvida que no puedo hacer a... En fin. Capitana... Capitana... Iron Man, te necesito. De veras que viene el... Pues este es otro tipejo de estos. Pero con este queda una, ¿sabes? Capitana Marvel. Listo. Ahora va a venir a Tuna. Te veras. Capitana Marvel, ¿qué estás haciendo? Ey. Ey. Bueno, me quitan muy poco. Vean muy flojo, para que vean. Brutas. Te insulto. Vale, puede ser como... Como las linternas. De... Lego Batman 3. Pero por cierto, hablando de Lego Batman 3, posiblemente... Eh... Muy pronto. Ya veré. Cuando volveré a hacer los niveles en... En juego libre. Porque la verdad es que quiero traer los... Lego Batman 3 en juego libre. Porque... A mí me encanta ese juego y la verdad... Tengo ganas de traerlo. Vale. Espérenme un segundo, chicas. Ay, perdón. Me equivoqué. Espérenme un segundo. Si, voy a salir. Vamos a ir. Esperamos.